Mi nombre es Marcos Ramírez R y soy artista visual, vivo y trabajo en Tijuana y San Diego. En automático, por inercia, terminé haciendo arte, siempre me gustó mucho, pero estudié otra carrera, estudié una carrera de Derecho y luego fui carpintero por muchos años de construcción en Estados Unidos y terminé, desemboqué siendo artista ya por convicción porque me di cuenta que era lo que me interesaba. Entonces, así me aventé y hasta ahora sigo eso. Me inspira la sociedad, me interesa mucho la problemática social y política y reacciono mucho a eventos que suceden, noticias, acontecimientos. Y en cuanto a inspiración para los temas, en cuanto a inspiración para inducirme a hacer mi obra, me inspira mucho a mi familia y mis hijos. Hago un arte basado en ideas, conceptos. A partir de una preocupación específica o de algo que me interese, desarrollo un proyecto que puede ser un objeto, que puede ser un video, que puede ser una fotografía. Haría arte, si no pudiera ser arte. Siempre hay una manera de decirlo. Me gusta mucho el programa del museo. Se me hace que tiene el enfoque adecuado. Me gustaría que hubiera más museos como este para ir preparando las nuevas generaciones en el entendimiento de lo que es el arte contemporáneo y que a los niños se les ponga la atención que deben tener. Entonces, creo que va muy de acuerdo con mi trabajo. Que algunas de mis piezas han sido motivadas o han sido provocadas por mi relación con mis propios hijos. Entonces, creo que trabajar con el museo era algo que era inevitable. Eventualmente tendría que hacer algo con ellos, con este museo. Bueno, la pieza que pongo aquí es una... ahora sí que sería la tercera vez que la instalamos, aunque no es la misma. En el año 97, para un evento internacional o más bien binacional de arte en un sitio específico, hice un caballo que se llamó Toy and Horse, que era un caballo similar a este. Esta pieza que está aquí es una réplica que se hizo hace dos años, en el 2005, 2006, 2007, que es una réplica del caballo original y esta pieza ya se llama Toy and Horse. El caballo original estaba emplazado en la línea divisoria encima de la línea de demarcación entre los países de México y los Estados Unidos. Y el segundo caballo estuvo en España bajo otro concepto. El caballo original estaba hecho con referencia a la relación entre México y Estados Unidos, pero también era una especie de juguete para mis hijos, porque tengo dos hijos pequeños. Él es entonces de tres y un año. Entonces era un juguetote gigante de dos cabezas y a la vez también tenía esta perspectiva política de la relación entre los dos países que habita. Ahora bien, específicamente aquí será este enorme caballo donde los niños podrán entrar por primera vez a la riga del caballo y desde ahí ver el entorno como se vería desde las entrañas de un caballo de Troya. Bueno, lo construí con técnicas de construcción de carpintería, de casas de habitación, entonces originalmente, entonces este ya nada más es una réplica de lo original. Y pues lo hice en un lapso de tres semanas en la ciudad de Valencia, España, en un taller de carpintería y entonces lo montamos allá y para el efecto de la exhibición esta pues nada más lo desmontamos y lo trajimos acá y lo estamos volviendo a armar y reemplazando algunas partes que se pudieron haber dañado. Entonces, digo, realmente la parte más fácil es la parte de la construcción, porque es algo que se hace. Entonces, no fue tan difícil, fue nada más como tiempo. La idea también llegó gratis en la ocurrencia y tuve que desarrollarla. Por supuesto, otros proyectos que me toman mucho más esfuerzo y que están fuera de mi área de expediencia, ¿no? como los videos o las fotografías. Entonces, aquí lo construimos con muchas ganas y con mucho trabajo. Pero eso es todo. Bueno, a título personal, la importancia del caballo de Troya tiene que ver con las historias que yo aprendí de pequeño, que yo leí. Había una enciclopedia que nuestro padre nos compró y en esa enciclopedia venía una sección de la Iliada y venían algunas ilustraciones del caballo. Es una gesta heroica, de alguna manera trata sobre cuestiones de guerra, de estrategia, de la lucha de los pueblos, de los conflictos entre diferentes grupos sociales y grupos de naciones a veces por minucias, a veces por cuestiones inclusive que tengan que ver con un rapto de una princesa o que pueden ser para otra gente muy importantes porque también encierra la noción del honor. Todas estas cosas que van haciéndolo a uno entender que pertenece o no a cierto grupo social. Entonces, por eso cuando usé o hice, desarrollé el caballo, lo desarrollé para comparar de alguna manera las dos maneras de ser de dos países a los que también pertenezco, de alguna manera. Entonces, había dos idiosincrasias a las que correspondo, que están en pública constantemente porque son dos países que no se acaban de entender, pero que tienen que convivir eternamente, colinda el uno con el otro. Entonces, pues simplemente por analogía, agarrar una historia que se repite y se repite y se repite y agarrar y venir e instalarla, esta realidad que se repite, otra vez, de nuevo, dos mil, tres mil años después, en una zona en la que yo me desarrollo y dejo el día. Entonces, la historia no hace otra cosa más que repetirse continuamente y volvimos a caer en lo mismo, los mismos errores, una y otra vez. Entonces, es importante hacerlo notar, poner el letrero a que una piedra no se tropiece con ella. Y cuando nos vayamos, cuando se quite y desaparezca la pieza, tiene que venir otro a poner otra pieza igual, para prevenir, para tratar de conciliar, para que las sociedades, los grupos, las familias, los individuos, lo que vamos a entender mejor. Y gastemos nuestro tiempo en algo mucho más importante que la diferencia, que es el amor y las cosas que nos pueden venir en vez de separar. No puede uno prever cuál va a ser la reacción de la gente, lo que sí creo que ya el tamaño es importante que la gente que llegue y vea un caballo de este tamaño, que viene siendo pues del tamaño que pretendidamente tenía el caballo de Troya original en la novela épica de Romero, ¿no?, de la Iliada. Entonces, espero que cuando vayan y lo vean, cuando menos se lleven el asombro de encontrar una pieza de este tamaño que ha sido armada aquí dentro del museo, que puedan entrar y de alguna manera sentirse parte de una pieza al estar dentro de la pieza. Para los niños creo que puede ser interesante el hecho de habitar un poquito de la mitología y de la historia y crearse sus propias historias, sacar sus propias ideas a partir de la interacción con la pieza. Lo único que creo que se pueden llevar es una bella experiencia y eso creo que es más que suficiente. Lo demás está aquí en Norte.